Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la neutralización de cinco artefactos explosivos en Nariño por parte de las fuerzas militares, el traslado de más de 700 cajas con kits escolares hacia Mitú en un avión de la Fuerza Aérea y más acciones de la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país. Tras el peligro que corrían los niños de la vereda Fátima Carmen en Nariño, por la presencia de cinco artefactos explosivos a pocos metros de su escuela, la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules neutralizaron estos dispositivos instalados por criminales. En el marco de los acuerdos de cooperación internacional entre Colombia y Francia, la Armada de Colombia y la Marina Nacional de Francia desarrollaron ejercicios de entrenamiento en aguas del Caribe colombiano, fortaleciendo sus capacidades de interoperabilidad. La Fuerza Aérea Colombiana en una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo del Transporte Militar Catam llevó desde Bogotá hasta Mitú 729 cajas con kits escolares que serán entregados a 2.915 niños de 26 instituciones educativas del departamento del Baupés. La Fuerza Aérea Colombiana sigue en su programa de responsabilidad social apoyando todas las iniciativas del gobierno para promover y promulgar la educación a lo largo y ancho del territorio nacional. La policía capturó alias Vallejo, cabecilla principal del grupo delincuencial organizado Los Puntilleros que delinquen los departamentos de Meta, Guaviara y Bichada. Vallejo tendría una trayectoria criminal de 25 años y habría iniciado en las autodefensas Bloque Meta en el año 1998, reclutado por alias Cuchillo. Hasta aquí una emisión más de Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en 8 días.